El PRI y Morena van juntos con la iniciativa de la Guardia Nacional para ampliar el plazo de las Fuerzas Armadas en las calles. Los diputados locales de Morena y PRI, Sandra Amaya Rosales y Ricardo López Pescador, se pronunciaron a favor de la iniciativa de la Guardia Nacional para fortalecer la corporación y combatir la inseguridad. Sí, bueno, ya logramos que saliera en la Comisión de Puntos Constitucionales, es una iniciativa que ha sido muy controvertida. Ya sabemos el apoyo en esta ocasión del partido parlamentario del PRI, sabemos que han estado ahí batallando entre sus mismos diputados, pero tenemos la confianza en que los demás diputados y que sí logremos sacar los 17 votos que se necesitan en esta ocasión y en esta iniciativa, porque es una iniciativa constitucional. Nos fue bien en la Comisión, estuvieron los votos, salimos tres votos a favor, dos en contra, no hubo la presencia de uno de los diputados del PRI, vamos ahorita ya a pasarla al Pleno, vamos a votarla, necesitamos tres sesiones para votarla, para que sea la última sesión es donde es votada, la primera sesión es la primera lectura, la segunda es la segunda lectura y ya en la tercera tendríamos que hacer el voto aquí en el Pleno. Confiamos en que podamos lograr la mayoría, son los 17 votos para poder pasar esta iniciativa. Mire, en este tipo de votaciones, son votaciones en donde lo que cuenta es la voluntad de cada diputado, lo que se debe alcanzar aquí es la mayoría, en este caso dos terceras partes, en el caso del grupo parlamentario del PRI, yo lo dije en tribuna cuando vino el secretario de Gobernación, hay un análisis muy serio, profundo, discusiones y sin duda que hoy ejerceremos nuestro voto, yo no puedo adelantar el voto de todos y de todas mis compañeras aquí en el Congreso, lo que sí le puedo decir es que va a salir adelante esta reforma, que yo reitero, solo es temporalidad, es decir, para que haya cuatro años más la colaboración de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública. Pues mira, nosotros tuvimos Comisión de Puntos Constitucionales y los diputados que somos del Partido de Acción Nacional reiteramos primero nuestro reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas por todo el legado y por todo lo que han hecho para salvaguardar la seguridad nacional de nuestro país, pero estamos en contra de la militarización. No queremos que se les den doce por parte del gobierno federal la responsabilidad de esta estrategia fallida en materia de seguridad. Velamos por la seguridad de todas y de todos los mexicanos y es por eso que nuestro voto claramente es en contra de la militarización del país.